Hoy daré para ti mi cantar bajo el embrujo larense de tus mujeres otro azul nunca vi tan igual como tu cielo de lindos atardeceres Hoy daré para ti mi cantar ante el embrujo larense de tus mujeres otro azul nunca vi tan igual como tu cielo de lindos atardeceres Bacisime, curra del alma cantarina la del cálido recuerdo que me dio la despedida Bacisime, curra del cuarto y escorrido la del puro sentimiento para que...